Incluso acá tenemos... Un privado. Acá tienes el tostador. La tostadora. Y aquí proveemos el café a nuestras marcas. ¿Y quién te entrega el café? ¿De dónde lo sacas? El café viene... Es decir, detrás de esta cafetería hay una asociación llamada Linkoff. Es decir, de allá traemos el café ya catado. Es decir, nosotros no traemos un café acá. ¿Qué? ¿Café probado? Probado, ya. Es decir, no traemos un café. ¿Con cuántos puntos de taza? Mayormente para el desprecio estamos utilizando de 84 puntos. Para un café que tenemos una marca de 84 también utilizamos. Para un café de 87 traemos un café netamente que sea... Dijo exclusivamente ese puntaje. Porque es decir, nosotros no colocamos en nuestras marcas un café que no dé la calidad. Porque les voy a decir... ¿Y cuál es el mejor café que puede servir? El mejor café que hoy tenemos, se puede decir, es el de 87 puntos. ¿Cuánto está en la taza? Lo puedo ofrecer por métodos. Es decir, por métodos... Ah, por métodos. Cada método le cuesta 12 soles. Pero sin embargo, también tenemos la... Es decir, el puntaje más alto que proveemos acá que es el de 89 puntos. Pero sin embargo, de este café sacamos un promedio de 10 bolsitas mensuales. Así, 5 bolsitas mensuales. Muy medido. Ah, se puede decir como... Son escasos esos campesos. Nosotros los sacamos ese tipo de cantidad. ¿Se puede saber quién es el dueño? Sí, por supuesto. Sí, ¿quién es el dueño? Él no debe tardar en llegar. ¿Cómo se llama? Ronnie Laván Guerrero. Robin Laván Guerrero. Qué bonito. Muy lindo local. Acá incluso tenemos... Me encanta. Y tenemos otra entrada por la parte de ella. Me invito a conocerla. Adelante. Bueno, acá tenemos una marca de 84 puntos que está molido, ¿verdad? Listo para pasar. Listo para pasar. Tenemos un café de 87 puntos. Y directamente lo vendemos en grano con el píler conservando a su unidad de su organoeléctrica de la gente. Se lo mueve al instante cuando el comprado vea su café. Bueno, tenemos el mismo café de 87 puntos. Una única diferencia del código QR. Es decir, al escanear este código, yo encuentro toda la trazabilidad de este café. Todo el proceso. ¿Con el agricultor también? Sí, con el agricultor. ¿Llegas al agricultor? Sí, solo escaneando este código. Ah, muy lindo. Y como vemos desde la entrada principal, tenemos esta entrada de acá. Hola. ¿Qué tal? Estamos acá. Hola, buenos días. Nos conecta directamente con el parque. Ah, esta es la entrada secreta. Ah, nos conecta directamente con el parque. Estamos acá como acondicionándolo con plantas, todo eso. Claro, claro, para hacer un pasaje bonito. Por supuesto. Ya. Esta es para la plaza. Acá tenemos la plaza. Después dice, doble entrada. La entrada principal y esta. Claro, sí, esta es buena idea porque la gente está en la plaza. Claro, por supuesto. Los visitantes estamos en la plaza. Los visitantes estamos acá. Sí, por supuesto. O sea que voy a... Ya me has dado curiosidad por probar tu café. Claro, incluso le puedo explicar un poco sobre el nombre.